Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy vamos a estar conversando sobre la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas y también sobre otros proyectos interesantísimos que tiene la Prefectura del Guayas en cuanto a música. Y para eso está aquí con nosotros Vanessa Lamar, que entre paréntesis es una soprano magnífica. Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí, qué lindo y qué honor tenerte acá en Mesa de Análisis. ¿Qué tal, Karina? Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios son muy importantes para nosotros porque podemos dar a conocer a la colectividad el trabajo que se hace día a día en los diferentes espacios para la juventud y para la niñez. Totalmente y déjame decirte que esto no, o sea Vanessa Lamar tiene que regresar acá porque me gustaría hacer un programa hablando solamente de tus triunfos y escucharte cantar como soprano. Eso va a ser una deuda. Una deuda, por favor, por favor. Pero hoy día vamos a conversar sobre la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura. Ahora, esto es un proyecto bastante grande, me parece que hay una Fundación de Solidaridad Ecuatoriana. Bueno, este proyecto es una iniciativa de la Fundación de Solidaridad Ecuatoriana que tenía este proyecto ya replicado en otras provincias del Ecuador, como en Santo Domingo de los Sáchilas, que creó una red rural de coros infantiles. Y también aquí en Guayaquil ya había estado trabajando con otras agrupaciones juveniles. El prefecto, el licenciado Jimmy Jairala, tuvo la visión y tuvo la sensibilidad también de acoger el proyecto en la Prefectura del Guayaquil para poder dar a los jóvenes y a los niños un espacio donde puedan ellos desarrollar sus habilidades artísticas. Porque esto es un gran sueño, que ahorita tenemos algunas agrupaciones, pero que Planea Convertirse en una gran escuela de artes gratuitas para niños y jóvenes de la provincia. Qué interesante. Y sabes que es interesante escucharte decir, Planea Convertirse, porque eso suena a proyecto algún día, lo haremos. Sin embargo, yo he estado ahí en primera fila aplaudiéndolos porque son magníficos. De hecho, los tuvimos aquí en el Aula Magna de la Universidad Católica con un concierto maravilloso que incluyó, me parece que... Fueron oberturas. Sí, oberturas. Cuando escoges... ¿Quién escoge, por ejemplo, los diferentes programas? Ahí yo tengo que darle el crédito al maestro Manuel Campos, que ha sido un visionario en este sentido, porque él, desde que ha llegado aquí al Ecuador, él es venezolano de padres ecuatorianos. Entonces, a partir de que se estabilizó aquí en Guayaquil, ha fundado algunas agrupaciones juveniles. Su formación en Venezuela, dentro del sistema de orquestas infantiles y juveniles, le ha permitido a él, entonces, también soñar con replicar el sistema aquí en el Ecuador y aquí en Guayaquil. Y cuando hablamos de el sistema, nos referimos a el sistema con mayúsculas, refiriéndonos al maestro Abreu, a lo que él creó en Venezuela. Es un sistema que tiene más de 40 años de existencia y que ha sido un éxito a nivel mundial, porque se ha replicado a nivel mundial. Que, de hecho, los mismos graduados de este sistema regresan y dan clases de música a los niños. Y eso es básicamente lo que hacemos dentro de nuestro proyecto, porque los chicos reciben formación musical gratuita y ellos, a su vez, están formando a nuevos chicos, a nuevos niños. Ya tenemos una segunda generación que está en formación. Entonces, este efecto es para nosotros maravilloso, porque aprenden a ser generosos y solidarios también con sus compañeros. Y estamos hablando de niños, ¿desde qué edad? ¿Hasta adolescentes o hasta adultos jóvenes? Adultos jóvenes, digamos, desde los 7 hasta los 25, 27 años tenemos ahorita dentro del programa. Y para nosotros es muy importante que entre ellos interactúen, porque la experiencia de unos le puede servir al otro. Qué interesante. Y de hecho, creo que incluso acá en el canal tenemos unos pequeños clips de videos que se les ha grabado. La agrupación más, digamos, el núcleo del proyecto es la agrupación de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Pero dentro de eso tenemos la escuela de formación, tenemos un coro infantil y unos laboratorios de experimentación, entre los cuales está el Guayas Latin Jazz, que es un laboratorio para que los chicos aprendan también a ejecutar otros ritmos, ritmos latinos en este caso. Guayas Latin Jazz. Así es. Y créanme que los di y era dificilísimo quedarse sentado tratando de simplemente aplaudir, porque es que los músicos son de un altísimo nivel y ahí mezclas, me parece que incluso músicos ecuatorianos con músicos venezolanos, y también los niños o los adultos jóvenes. Para nosotros es muy importante que la formación de ellos sea al más alto nivel. Por eso ellos no solamente abarcan repertorios populares, sino su base está dentro de la música académica. Esa es la mayor preocupación del maestro, de que ellos tengan una altísima formación para que puedan ser tan versátiles, de tocar tanto la música latina también como la música de los grandes maestros. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos ofrecerles a ellos eso, la versatilidad. Porque aparte de eso, que les da un medio de ganarse la vida. Así es. Porque mucha gente dice, bueno, músico, ¿cómo? Pero es que si eres un músico, ¿de los niveles que ustedes están creando con la orquesta de la prefectura de Guadalajara? Obviamente, nosotros sabemos que no todos van a llegar a un punto en el que van a tener que decidir, y no todos van a decidir ser músicos profesionales. Pero la gran mayoría lo hace porque se enamoran del escenario, se enamoran de la forma de vida, se enamoran de la música, se enamoran del reto que implica estar frente a un instrumento y resolver un pasaje de orquesta, resolver una obra. Eso para ellos les incrementa, por ejemplo, su autoestima. Nosotros estamos preocupados en cultivar valores que tengan solidaridad, que sean buenos compañeros, que sean buenos ciudadanos. Eso es lo más importante, que es lo que nosotros perseguimos. Dentro de eso, algunos han encontrado su camino y han encontrado una forma de vida en la música. ¡Qué maravilla! Una forma de vida en la música, esa es la idea, y la idea es mantenerlos ocupaditos para que puedan hacer un Ecuador mejor. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través del canal 42 en UHF y Claro TV, canal 74 en TV Cable. No se vaya muy lejos, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con Vanessa Lamar sobre la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas y otros proyectos musicales interesantísimos. Vanessa, vamos a escuchar ahorita algo de estos niños y estos jóvenes tocando para nosotros. para que la gente pueda saber de lo que estamos hablando. Por supuesto. ¡Gracias! 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 Mira, justamente es lo que decía. O sea, cuando hablamos de proyectos, estamos hablando de algo que ya se hace y que suena tan, tan hermoso. Una preguntita, Vanessa. ¿Dónde ensayan? ¿Cuánto tiempo ensayan? ¿Y cómo pueden los padres de Ecuador decidir qué quieren mandar a sus hijos a la orquesta? Ellos tienen una jornada triple de ensayos en la semana. Tienen frecuencias de ensayo general, pero también reciben sus clases durante la semana con un horario. Nosotros funcionamos donde está el hogar singular Perpetuo Socorro en la avenida Quito y El Loro. Cerca del centro cívico. Cerca del centro cívico. Muy cerca aquí en Guayaquil. Ellos ensayan ahí. Tenemos, gracias a la prefectura, también ese espacio que se firma un convenio con las hermanas de Perpetuo Socorro que tienen un espacio grande para que podamos ensayar. Justamente este espacio para nosotros es muy importante porque podemos dar cabida también a otros artistas nacionales que están dentro del ambiente musical creciendo, como es el caso del maestro William Vergara que ustedes vieron en las imágenes que estuvo de invitado en la temporada pasada. Y hemos invitado también a muchísimos solistas internacionales que han podido enriquecer aún más el trabajo de los chicos al frente. Y cuando dices solistas te refieres a músicos, a violinistas o directores. Hemos tenido violinistas, pianistas, directores invitados de Estados Unidos, ecuatorianos de México, de Francia. Hemos hecho una intensísima actividad durante la temporada pasada y también planeamos que este año no sea la diferencia, que sea igual de enriquecedora para los chicos. Qué bonito. Y ahora que dices ecuatoriano, bueno, ¿quién más ecuatoriano que el Carlitos Rubir Infante? Así es. Y tuve la oportunidad de ver un homenaje que le hizo justamente la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Huellas. Eso es de lo que hablabas. Es tan importante para nosotros que los chicos sepan aún más sobre sus raíces, de dónde vienen, a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Entonces, esta fue una idea de vinculación con la comunidad. De que el maestro Rubir Infante ha recibido ahora un premio, digamos, que es estar en el Salón de la Fama de los compositores latinoamericanos y eso es un honor para el Ecuador. Cómo no poder darle un homenaje en vida. Y fue muy emocionante para nosotros porque ver al maestro cantar sus composiciones mientras la orquesta ejecutaba y él se emocionó tanto que ese es el alimento para nosotros. Y los chicos también tienen la oportunidad de verlo en vivo, de conocerlo, de saber quién es el compositor de tal o cual tema. Claro. Y sabes que hay cositas que a veces no nos damos cuenta, que estamos viviendo historia. De repente, ahora, acá en el 2000 algo, encontramos, por decirte, un panfleto de París, 1800, pero la persona que estuvo en París en 1800 algo no pensó que ese panfleto era histórico. Así es, claro que sí. Esto es una joya de historia. Claro que sí. Por el que los chicos hayan tenido la oportunidad de conocer a Carlitos Rubir Infante, que es un ícono. Claro que sí. Y sobre todo ver quién ha sido el compositor y ver que el maestro se emocionó tanto escuchando la música, viendo a los chicos tan jóvenes ejecutando las obras. Fue un momento realmente, aparte de histórico, muy emocionante para nosotros. Claro. Y hablando de historia, pues obviamente cuando pensamos en Ecuador y música popular, pensamos en Julio Jaramillo. Y el día del homenaje estuvo ahí Cristian Jaramillo, que es nieto, de Julio Jaramillo, que canta muy lindo, acompañado de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura, y cantándole, y cantando en cierto modo en dúo con el Carlitos Rubir Infante. Todas estas ideas que vienen a nuestra cabeza soñadora de hacer cosas nuevas y diferentes para que la comunidad se vincule, venga, nos acompañe, aplauda a los niños y a los jóvenes de la provincia del Guayas, vienen así como un flash de pronto y nosotros tenemos que ejecutarlo así. Entonces vamos a darle una sorpresa al maestro, como el maestro Julio Jaramillo fue alumno, tenemos que hacer algo, entonces se va vinculando y eso es lo hermoso de ser artista, de ir creando e ir imaginándose nuevas cosas cada vez. Vanessa, Ecuador entero te escucha, es obligación de que vivan en Guayaquil, supongo que obviamente que se hace más cómodo si vivieran, pero en realidad la Prefectura del Guayas con su orquesta puede recibir niños o adolescentes de cualquier parte de Ecuador. Hemos recibido y tenemos niños, no solamente del Cantón Guayaquil, por ejemplo, tenemos niños que viajan desde Milagro para recibir sus clases y formar parte de la orquesta, tienen una gran ilusión. Sería importantísimo que todas las ciudades, todos los cantones del país tuvieran estos espacios que liberan a los niños del consumo temprano de sustancias estupefacientes y que también les permiten utilizar muy bien su tiempo libre, les permiten asumir retos, les permiten ser solidarios, les permiten compartir disciplina, porque cada nueva partitura es un reto para ellos que al final del concierto, cuando ya logran ejecutarlo con éxito, yo creo que se sienten también muy felices tanto como nosotros. Qué maravilla. Tuve la oportunidad también, Vanessa, de presenciar algo que me llegó muy cerca, porque a pesar de que yo conozco a estas personas, personalmente la verdad es que no me lo esperaba, y es ver al maestro Ernesto Guerra con su esposa, con Lorena Morales, hacer una donación de un instrumento para la orquesta. Así es, nosotros estamos muy contentos de que haya gente solidaria, aparte del acogimiento que hemos tenido en la prefectura del Guayas, por la parte del señor prefecto que ha tenido esta sensibilidad, también hemos recibido donaciones de músicos y de otras personas que han querido aportar para que nuevos niños y jóvenes tengan instrumentos a su alcance, para que puedan ponerle a un niño un instrumento en sus manos, es liberarlo de tener armas, de tener drogas, de tener otro tipo de cosas que pueden ser dañinas. Magnífico. Entonces, para ser maravilloso. Magnífico, un magnífico trabajo. Es momento de hacer una última pausa en Mesa de Análisis de Articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos conversando con Vanessa Lamar. Mesa de Articultura Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Articultura, conversando con la soprano Vanessa Lamar sobre la orquesta de la Prefectura del Guayas. Vanessa, hablando de becas, ¿hay algún tipo de becas, hay algún tipo de ayuda económica para alguno de estos niños? Esta es una iniciativa única en su género, diferente de otras que existen, porque la Prefectura del Guayas, aparte de brindarles la educación musical gratuita, les ofrece una pequeña beca económica para necesidades básicas. Qué sé yo, una cuerda del violín, un accesorio del instrumento, mantenimiento, pasaje, alimentación. Por ejemplo, a los niños que vienen de Milagro les sirve para poder costear su transporte desde Milagro hasta aquí, hasta Guayaquil. Entonces, eso es importante recalcar que esa sensibilidad que ha tenido el gobierno provincial del Guayas con los niños ha sido magnífica y maravillosa, que ha convertido esto en una iniciativa única en su género. Qué maravilla. Aparte de eso, creo que también tienen como vinculaciones, o hay en futuro, unas vinculaciones interesantísimas con otras organizaciones. Nos sentimos muy felices de que hayan otras organizaciones que vayan sumando sus esfuerzos a nosotros, como el Centro Ecuatoriano Norteamericano, embajadas, gobiernos amigos que han querido aportar a esta iniciativa. Y estamos muy contentos de que esta iniciativa se vaya replicando, de que ahorita, hoy por hoy, vayamos viendo, visualizando en el escenario musical de Guayaquil, que nuevas agrupaciones van naciendo y nuevas iniciativas también. Hay gente que ha llegado y también ha visto el trabajo y quiere replicarlo. Y para nosotros es maravilloso, porque así les van a dar oportunidades a más niños y más jóvenes de tener un espacio donde desarrollar sus talentos. Claro, estas son las cosas que sí debemos copiar. Claro que sí, nos sentimos contentos de ser un referente, un referente en cuanto a la organización y a la forma en la que se llevan adelante los proyectos. ¿Hay alguna página web, algo en Facebook? Nosotros pertenecemos a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Prefectura del Guayaquil, la gente se puede dirigir hacia allá. Si quieren tener la orquesta en los cantones, si quieren invitarnos, que podamos ir a tocar, podemos llevar las agrupaciones, pueden contactarse con nosotros. Como mesa de análisis sale en todo Ecuador, sería lindo que de cantones de diferentes partes del Ecuador se contacten con la prefectura y específicamente con ustedes. Y también en redes sociales pueden buscar a la Fundación de Solidaridad Ecuatoriana, que ahí está toda nuestra programación. Y esperamos que la gente siempre nos acompañe y esté pendiente de todas las actividades que hacemos. Siempre estamos llamando audiciones para nuevos músicos, para niños, abriendo nuevos espacios, eso es lo más importante. Entonces, ¿el director de planta es el maestro Manuel? El maestro Manuel Campos es el director, el quien ha tenido la iniciativa también de brindar los espacios y quien lucha día a día con los niños y los jóvenes para brindarles un mejor futuro dentro del campo de las artes. Y si hubiera algún director o directora de orquesta dentro de Ecuador que quisiera venir, también se puede contactar con ustedes. Sí, pueden tomar contacto con nosotros porque las puertas están abiertas para todos. Siempre nos hemos preocupado por traer también a otros directores porque esas experiencias enriquecen a los jóvenes, no solamente los solistas, sino también tener un contacto con un director diferente, alguien que ve las cosas y la música de diferente manera. Y siempre estamos abiertos, así que pueden tomar contacto con nosotros, los compositores también, que quieran escuchar su música con nuestra orquesta. Todos son bienvenidos. Qué maravilla, y qué maravilla poder contar con alguien como tú que agrupas en un solo ser humano la música lírica, el ser soprano, el poder dirigir, el poder coordinar relaciones públicas. Yo creo que nosotros cuando recibimos de la vida algo bueno y recibimos un fruto delicioso, lo que queremos es que otros lo prueben y se enamoren de este y que tengan bienestar también. Entonces ese es el objetivo también que yo creo que del maestro Campos y el de todos quienes conformamos la Sinfónica de la Prefectura, de lo que hemos recibido nosotros retribuir para los niños y jóvenes de la provincia del Guayas y ojalá que se pueda replicar en todo el Ecuador. Maravilla. Vanessa, bueno, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Te aseguro, gracias a ti por estar acá en Mesa de Análisis. Gracias a ustedes también, nuestros queridísimos televidentes que nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Pero los voy a dejar para que disfruten un poquito más de este sonido maravilloso de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas. Hasta la próxima emisión. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. еще y también en el canal de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica de Madrid. Adiós? Gracias por ver el video Gracias por ver el video